Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores, para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Viva el árbitro y el balón en juego! Llega y se la lleva de calle. ¡Viva el árbitro! ¡Viva el árbitro y el balón en juego! ¡Balón largo al otro costado! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Una lección de juego combinativo! Quiere jugarla rápido hacia adelante. El Oxer está dejando muy claro cuál es su estrategia. Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como están abriendo el juego a las bandas, es evidente que quieren llegar por ahí. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival. Vale. El Clermont-Foot-Over trata de crear juego. ¡Remata! ¡Se aprovecha la balaña! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Clermont! Lo ha hecho muy bien en la primera atajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Muy bien actuado, perfecto. Siguiendo la jugada, sabiendo que al portero le resultaría muy complicado atajar la pelota. Y además tuvo el premio que merecía. El partido se reanuda con el 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Decide mandarla hacia adelante. Su rival bien les puede agradecer el regalito, para conseguir así el 1-0. ¡Balón arriba! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Ahí va el centro! ¡Consigue alejar el peligro! ¡Vuelve a enviar el esférico! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él! ¡Y le ha impedido que finalizara la jugada! ¡Un balón atrás! ¡Bien! 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 ¡Vuelca hacia la derecha! ¡La manda al centro! ¡Batadón y Sayonara Baby! El Clermont Foot Over ha hecho un buen primer tiempo y mantiene su ventaja. ¡Beloxer trata de crear juego! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Bien! ¡Beloxer trata de crear el ritmo! 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 ¡Qué habilidad! Juega hacia la banda. Existe el contacto y eso es falta. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Bueno, esa ocasión habrá gustado a los hinchas. Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. El Clermont Foot O'Bern sale victorioso del primer tiempo en un partido entre iguales. La emoción está servida y la ventaja es mínima. ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! El Clermont Foot O'Bern va a un gol por delante. Huelca el juego hacia la otra banda. ¡La juega en largo! ¡Se hace con ella! ¡La manda arriba! ¡Balón para arriba! ¡El Oxer trata de crear juego! ¡Avanza por el centro! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, puede irse de ti y dejas al portero vendido. Y vamos a ver qué dice el árbitro. Si es penalti o no. El árbitro pita penalti. Se lanzará desde el punto fatídico. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. Y pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. La tirada con absoluta y total confianza. ¡Se colocan dos arriba! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Yo creo que según están las cosas ahora mismo es el momento de jugar el partido con cabeza. Con cabeza, con inteligencia. Asegurar el resultado. La manda arriba. El árbitro decide amonestarle verbalmente. La tirada con tambien. ¡Nihan! ¡Tenemprepara el disparo! ¡No se lo piensa y remata! ¡Qué providencial parada! La ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. ¡Fue! ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡Vaya paseíto que se ha dado la pelota! ¡La cuelga! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Quería intentar una acción individual! ¡Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡El Clermont Hood Over! ¡Juega ahora a favor del marcador con esa ventaja de dos goles! ¡Está mirando la portería! ¡Cierra la ocasión! ¡Parenta! ¡Es un gol! ¡La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro! ¡Señores! ¡Este equipo sabe jugar muy bien al fútbol y marcar goles! ¡Hacen bien las dos cosas! ¡El Kikitaka ha conseguido sacar los colores a... ¡El Clermont! ¡Es su segundo gol del partido! ¡El resultado es de 3-0! ¡Fue! ¡Fue! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Busca la jugada por el medio! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Dentro medido! ¡Y no hay nadie que pueda llegar al esférico! ¡Fue! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Se dispone a centrar! ¡Aquí está el pitido final! ¡El partido concluye! ¡Siguen dominando los partidos de cabo a rabo! ¡Y además marcando un gran número de goles! ¡Pues se acabó! ¡¿Qué destacarías tú de este encuentro?! ¡El portero y sus defensas han sabido construir un muro infranqueable! ¡Infranqueable! ¡Si a eso le sumas el acierto y la fortuna en la meta rival ya tienes la victoria! ¡Y terminamos por hoy! ¡Yo lo he pasado tan bien que si pudiera lo repetiría! ¡Gracias Julio! Muchas gracias señor Martínez Jaube Royar . Jaube د